Bultos, porque estábamos entregando despensas para que la gente pudiera encerrarse un mes y poder sobrevivir. Cada vez que hay un asunto de la máxima atención pública, le encargamos a alguien lo resuelve. Fue quien encabezó la entrega de todo el apoyo del gobierno del Estado por el desastre del Meteoro 20. Y fueron ellos por toda la sierra, ¿no? La Sierra Negra. Por todos los lugares que hubo dado el desastre.